Y así, iban bajando uno a uno usuarios de la ruta 44 y 27, debido a un control vehicular impuesto por unidades de la Policía Nacional Civil. Este día estamos aquí sobre el Boulevard Los Proces, a la altura de la Torre City. Estamos con un total de 50 miembros de la institución, 20 de Fuerza Armada, de la División Fronteriza y la Unidad Táctica, la STO. El propósito de nosotros es incursionar en todas las unidades de transporte colectivo. Lo que buscamos es que las personas tengan esa percepción de seguridad y que la policía las está acompañando en el desplazamiento y abordaje de esta ruta. ¿Por qué se han escogido esta ruta? Es sencillamente porque son las que más mueven pasajeros en la ciudad capital, en la parte sur. Buscamos también algún tipo de arma para que ellos estén transportando de forma ilegal, así como todo tipo de sustancia, como podría ser droga. Voy a tomar una foto de los pies. También tenemos el lector de huellas para que aquellas personas que tengan algún indicio o algo pendiente con el sistema judicial, pues aquí va a ser verificado. A los motociclistas que circulaban por la arteria también se les verificó su documentación. Me siento bastante satisfecho porque es por la seguridad de nosotros. Es importante andar los documentos en regla y conducir con precaución. Correcto. Sí, evitamos accidentes y malos entendidos. Las personas que a diario hacen uso de estas unidades expresaron también la importancia de estas medidas. Que realmente esta situación que estamos viviendo los salvadoreños realmente ya basta. Ya estuvo suave, debe de cambiar. Yo lo veo bien para la seguridad de cada una de las personas que se ven en el transporte público. ¿Usted ha sido víctima de algún tipo de robo o hurto? Sí, sí, los celulares, todos los documentos. Camarógrafo Tagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.